El gobierno cubano espera la participación de empresas chinas en el segundo foro empresarial Cuba 2021, que de manera virtual sesionará desde el próximo 29 de noviembre hasta el 2 de diciembre, confirmó el jueves el ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierka. Malmierka recordó que la inversión china en Cuba existe, aunque no es muy grande, y en ese sentido dijo esperar que las empresas chinas puedan seguir identificando al mercado cubano como un buen lugar donde invertir. Tenemos también la participación de empresas chinas en el foro, de hecho hay un grupo que se han inscrito y las relaciones económicas con China es uno de nuestros principales socios comerciales. Podemos pensar en que empresas chinas sigan identificando el mercado cubano como un buen lugar donde invertir. ¿Qué áreas puede ofrecer el mercado cubano? Bueno, todas las que están priorizadas, las fuentes renovables de energía, el turismo, la producción de alimentos para nosotros es fundamental también, entre otros sectores. Malmierka anunció que será presentada una nueva cartera de oportunidades de negocio con inversión extranjera, que incluirá pequeños proyectos locales que se pueden desarrollar con poco capital extranjero. El foro pretende también, en esta ocasión, alcanzar un mayor dinamismo e interacción entre los participantes con el objetivo de contribuir al establecimiento de contratos internacionales de compraventa y de avanzar en la captación de proyectos con capital foráneo. El gobierno considera que el país necesita unos 2.000 millones de dólares anuales en inversión extranjera para impulsar la economía nacional. Con información de la oficina en La Habana, Cuba, Noticias Xinhua.